El nombre es poder del pecado Tu amor es fuerte y poderoso El rey de gloria, el rey de majestad Mueve al mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublime es, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Oh, Jesús me adoro Por lo que hiciste en mi Pusiste en orden todo el caos Los adoptaste como tus hijos El rey de gloria, el rey de majestad El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublime es, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz Tu vida viste ahí Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Oh, Jesús te adoro Por lo que hiciste en mi Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios de Dios, digno, 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 gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy, oh Jesús te adoro, por lo que hiciste en mi, gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy, oh Jesús te adoro, por lo que hiciste en mi,